Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Recuotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 159, cada día, cada semana uno más, casi nada, ya cerca de los 200, yo no sé si llegaremos esta temporada o no, pero está ahí la cifra. Hablaremos esta semana del plano de victorias que han tenido tanto el masculino como el femenino de Valencia Basket, en Lugo por partida doble, en Cluj y en Praga, contra el Praga en el femenino Euroleague Women, un pleno de victorias en el que destacaremos en el masculino esa cifra de triples, 39 triples en dos partidos, con un igualar el récord, creo que fue con los 20 triples en Eurocup, que se dice pronto, y un poco también hablaremos de la situación de Hab después también del último partido y de la rueda de prensa de Pedro Martínez. Antes de nada, como siempre, presento a los contertulias del programa, que son Raúl Rodenas y Miguel Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás tú, Carlos? ¿Bien o qué también? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal tú, Raúl? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Me alegro. ¿De lunes? ¿De lunes? ¿O el lunes o más lunes? No, bien. Los lunes son buenos porque tenemos este espacio para hablar de baloncesto entre amigos. Te veo especialmente feliz después de tener un partido bueno, ¿no? Con la liga de Alquería, ¿no? Todos los partidos con la raconeta son buenos. La derrota aprendemos y en la victoria disfrutamos. Qué buen discurso, ¿eh? Ese es, ¿eh? No se lo creo, Miguel. Los cinco muertos es igual, ¿eh? No copiaba al entrenador del fin de semana, que es don Jaume Ponsarnau, que vaya partido hizo picoa anoche de Grela, ¿eh? Que no. Ayer contra el Madrid. ¿Qué partidazo? Ojo, ¿eh? Pareces ya un ofre, ¿no? Ya se te va cambiando el color del pelo. No, porque lo mío ya está blanco más que negro, pero bueno. Nada. Presento al invitado de esta semana, al gran Carlos Rosique, periodista de EFE y Mundo Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y por encima de todo, amigo. Por eso me traeis aquí. Eso es. Pero, no, aquí no. Aquí, aparte de amigo. Don, me ha saltado algo interesante, que es el Real Madrid. Le ha dado la vuelta para tirarlo por el Bilbao, pero fue al Real Madrid, ¿eh? Yo creo que tendrá que hacer un par de fichajitos antes de que acaben diciembre, porque ese equipo no va. Gezón ya encima se quejó de que le cambiaran, pero el tío jugó 34 minutos, ¿eh? 34. Se quejó de que le pusieran con los nuevos. Claro. Bueno, lo demás, es normal, quiero decirte. Ha perdido jugadores importantes y lo que ha fichado son jugadores que, quitando Ivaka, se tienen que hacer todavía. A ver, tal. Y jugadores importantes y muy veteranos, ¿eh? De los que te sacan de más de un aprieto. Y, bueno, es que, de preferir de Chacho, Coser, Rubi... Muy jodido, ¿eh? Incluso Poirier, que ya llevaba años adaptado también al equipo. Es difícil. Sí, un poco, no sé si luego dará pie también, pero un poco la renovación de Tabárez, ¿no? Ese precio, los fichajes que no están saliendo por ahora, ¿no? Y un poco ese rendimiento. Pero, bueno, veremos. Sí que es verdad que cuando el Madrid te empieza a mí las temporadas, luego no suele ganar igual, en algunos casos, pero cuando empieza mal, a lo mejor tiene más suerte. Pero, bueno, veremos. Ahora sí que es verdad que creo que era el peor arranque en 20 años. Si no me falla la memoria, creo que lo ponía en relevo u otro medio, ahora no me acuerdo. Pero, bueno, ya es importante. Antes de empezar, no sé si queréis hablar alguna cosita más de la actualidad. Si no, pues Valencia Basket con ese pleno de victorias. En el caso del masculino, dos victorias entre el Cluj y el Riobreogán. El partido de Cluj que fue poco a poco, ¿no? Fue un partido disputado. Y luego también el de Lugo que después de un segundo cuarto, mal segundo cuarto, hubo una exhibición ofensiva encabezada por Jim Montero con seis triples sin fallo en ese cuarto. Y un poco, Carlos, ¿cómo has visto la semana de Valencia Basket del equipo de Pedro Martínez? Yo sigo pensando que es pretemporada. Y como tal es difícil sacar, ya no conclusiones, sino aspectos con los que concluir de alguna manera en muchos aspectos del juego. Pero sí que es cierto que veo un estilo claro, que es el de Pedro, que vaya al equipo que vaya, pues lo va a intentar implantar y eso se está viendo. Y luego sí que es cierto que veo jugadores que están bastante bien, que se están acoplando y que al final se nota que les gusta el estilo de Pedro. Y esta mañana estaba repasando yo el racotaron ya que hicisteis con Nacho Herrero y comentaba cosas como la separación entre jugador atacante y defensor. Y es verdad, es un buen baremo para medir. Y como ese, otros, como la intensidad de la INCO, el ímpetu de ir a por el rebote ofensivo, me parece otra de las claves de este inicio de Valencia Basket. Ya se vio contra Badalona hace una semana y media y se ha ido viendo en estos últimos días. Entonces, para mí, pues yo veo bastantes cosas buenas, otras que por supuesto hay que mejorar o que no se están haciendo bien. Y ahí pongo lo del base Filipovic, por ejemplo. Pero en cualquier caso creo que es un proyecto que está en progreso. Sí que es cierto que la Eurocap es una competición propicia para ello porque te ayuda. Porque a un partido no tan bueno te lo terminan a arreglar. Es decir, pon que has ganado de dos o de tres en casa ante un Fuenlabrada que ya no está en la Liga CB. Pero bueno, me entendéis el tipo de rival. Pues luego llegas, ganas de 15 en club, una poca y ya piensas que la semana ha sido todo un éxito. Pues creo que eso le va a pasar a Valencia Basket y sobre todo le va a venir bien a Valencia Basket. Porque es así como debe crecer Valencia Basket. Y sobre todo debe hacerlo a un proyecto a medio plazo. Y entonces, para mí, se están poniendo las bases y muy bien puestas a un proyecto de medio-largo plazo. De dos o tres años que creo que es lo que necesitaba Valencia. Valencia necesitaba, y ya le pasó el primer año de Montbrou, a Valencia le hubiera venido mucho mejor jugar ese año Eurocap que en Euroliga. Pero las prisas y la realidad al final no es lo mismo y no se puede vender un club de la misma manera si juega Eurocap o Euroliga. Pues el objetivo del Valencia Basket debe ser, en los despachos debe ser siempre jugar en Euroliga, por supuesto. Pero insisto, a mí me gusta mucho el hecho de que se vaya pasito a pasito, muy pequeño pero muy seguro, sobre todo muy firme. Y eso es lo que estoy viendo, más allá de un par de nombres. Pero insisto, yo me quedo tranquilo con este Valencia, en el que sobre todo el protagonista siempre es Pedro. Sí, Don Raúl, a colación de lo que ha dicho Carlos, ¿qué es eso que veis de esas notas positivas del Valencia Basket como equipo? Y también, si queréis, esas notas más negativas en estos primeros partidos de temporada. ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos en una cosa, ¿no? Y creo que es la gran clave de la temporada de aquí hasta enero, febrero, que ya la temporada entrará en una segunda fase donde iremos a partidos que costarán más, que tendrán un tono decisivo mucho más grande de lo que está teniendo lo que llevamos hasta ahora. Pero es ese pozo de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que te da construir desde la Eurocup, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el miércoles pasado Valencia Basket para mí incluso hace un partido que tiene momentos rozando el baloncesto muy malo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Pero Valencia, por calidad de plantilla y por aplicarse a tiempo, tiene lo suficiente como para sacar ese partido, ¿no? Yo estoy convencido de que en Euroliga, si tú juegas los 15 minutos de la primera parte que juegas en Rumanía, no le ganas a nadie, ni al Alba de Berlín. Eso estamos, yo creo, que los cuatro de acuerdo. ¿Qué pasa? Que ya no es solo la facilidad de la victoria en competición europea, que eso es algo que ya en febrero, bueno, marzo, ¿no? Cuando la Eurocup coja ese tono de win or go home, pues se endurecerá. También te hace que llegues al partido de ACB con mucho más descanso, ¿no? Ganaste en Breogán, también tienes un cuarto de inspiración ofensiva, que creo que, ojalá me equivoque, pero yo no creo que volvamos a ver a Valencia Basket hacer un 11 de 13 en triples en un cuarto. Pero que es algo que, si ves los dos últimos años de Valencia en Breogán, son dos partidos que los ganas, pero te las ves y te las deseas para sacarlo, ¿no? De momento, es mucho más sencillo, como es obvio, construir desde la Eurocup, primero, porque te desgasta menos, y segundo, porque desde la victoria vas más tranquilo, ¿no? Yo creo que ahora estoy convencido que nosotros como aficionados, posiblemente la gente que nos escuche, pues ahora el jueves irás al pabellón con más predisposición, porque ves que el equipo va carburando, va ganando, que hay jugadores que van creciendo, y eso lo hace pues también ese menor tono de exigencia, ¿no? Porque también es positivo ver que la exigencia, si el rival no te la marca, te la marcas tú, ¿no? Y a mí, por ejemplo, sí que me está gustando mucho ver el discurso de Pedro Martínez después de los partidos, donde creo que le está dando al equipo una filosofía y un acompañamiento que creo que es el que a día de hoy necesita para poder construir un proyecto, ¿no? Porque creo que esa temporada, pese a que tú tengas que tener ese objetivo de ganar la Eurocup y hacer una buena temporada, es una temporada de asentar bases, ¿no? Y creo que en el contexto en el que está Valencia, de momento, creo que el discurso, que es de lo que más podemos valorar a día de hoy, se está construyendo bien. Yo me voy a enfocar más en lo que se está construyendo, ¿no? Creo que la identidad del equipo es muy clara hacia dónde va y estoy de acuerdo en que al no ser una temporada de Euroliga donde las derrotas te castigan mucho y ya llegas un poco, pues, condicionado a ese resultadismo y que se entienda, creo que ahora, en esta temporada, en el punto en el que estamos y que se entienda, repito, sacar o no la victoria, creo que pasa un segundo plano en el sentido de estamos construyendo algo y estamos poniendo las bases de algo, si se gana mucho mejor, pero creo que es más importante asentar las bases bien ahora a principio de temporada porque, volvemos a repetir, 14 de octubre, esto acaba de empezar. Hay veces que cuando juegas Euroliga, al final ganar por lo civil o lo criminal, pues, te hace quedarte únicamente con ese aspecto, ¿no? Y como que no estás buscando tanto encontrar una serie de situaciones a lo largo del resto de partidos, como quizá estás buscando ahora. El partido en Rumanía se ganó, vale, perfecto, pero creo que lo más importante y la conclusión que se saca de ese partido es que o se pone toda la energía y se defiende todo el mundo a tope y en ataque jugamos como un equipo o no se va a ningún lado y creo que la conclusión que se saca de ese partido es precisamente esa, de, oye, no somos tan buenos, o sea, somos buenos, pero si queremos hacer cosas buenas y grandes de verdad, tenemos que ir al 200% y un poco la conclusión del partido contra Club Napoca es un poco esa, de decir, si queremos ser este tipo de equipo tenemos que serlo los 40 minutos, ¿no? Vale con serlo durante dos cuartos, ¿no? Este partido se sacó, pero quizá en Euroliga lo que estáis comentando, no se hubiese sacado. Y eso hace también que te plantes en Lugo contra Abreogán y consigas sacar la victoria. Vienes de haber ganado un partido, vale, sí, porque es Eurocup, ¿no? Y siempre es un poco, digamos que Valencia Basket prácticamente la totalidad de partidos va a ser favorito a ganar en Eurocup. Pero bueno, en este sentido, pues la inercia también hace que te plantes en Eurocup, en ACB, contra un equipo de la zona baja y te vuelve a costar muchísimo ganar después de un, bueno, muchísimo durante dos cuartos, ¿no? Vuelves a tener esa desconexión y creo que es ahí donde el staff y Pedro Martínez inciden, ¿no? De decir, ostras, hemos jugado muy bien, hemos ganado sobrados al final, pero ojo, hemos tenido una desconexión en el segundo o cuarto que esto no puede ser, ¿no? Y ahí es donde hoy y durante quizá estos primeros meses de competición y de proyecto se vayan a centrar las miradas en intentar, por lo civil o criminal, evitar que se den esas situaciones cuando de verdad te estés jugando las castañas. Aprovecho, sí, Cargando... Perdón. Cargando, sí que se escucha en el directo, pero en la conversación no. Cargando, que sí que no está comentando por ahora la gente, pero que podéis comentar, ¿vale? Está el chat abierto como siempre, somos más de 50, pero están hoy como más comedidos por ahora. Pero bueno, siempre es un buen momento para comentar. Y un poco es eso. Valencia Basket necesita ese periodo de construcción, como ha dicho Carlos. Pues esto es una pretemporada, ¿no? Continuación de la pretemporada. Pero también hay que ir corrigiendo esos detalles, ¿no? El tema del partido de club. Estás perdiendo 10 puntos a falta de un minuto en el tercer cuarto. Luego sí que es verdad que empiezas a hacer las cosas bien en defensa y te sirve para poder ganar. Y luego ganar incluso con comodidad en los últimos minutos. Contra el Río Brío Gargant también. Pero ahí es donde tienes que ver que de cara a los próximos meses de competición, esto no te va a servir para ganarle a Unicaja en Liga, ganar al Barça, ganar en partidos deliminatorios a Eurocamp, ¿no? Pero bueno, tienes ese margen de 3, 4, 5 meses para poder seguir creciendo y ir metiendo a todos los jugadores, ¿no? Porque hay jugadores que aún todavía les cuesta bastante en defensa, ¿no? Yo creo que ahí me iría más a los pivots, que es donde creo que más agujero hay. Me refiero a los cincos. Falta que vuelva Chris Jones. Larry está, si más cabe, en pretemporada, ¿no? Después de la lesión y hay que ir acoplando las piezas. Pero yo tengo confianza, al final estás resolviendo los partidos, estás jugando por momentos muy bien y creo que muchos jugadores creen en lo que hacen sobradamente y ahí está habiendo el ímpetu en el rebote, el fallo, pero sigo intentándolo, sigo tirando, aunque no meta, ¿no? Y yo creo que esas cosas son las que se están viendo. Hombre, a mí una cosa positiva. Creo que quizás en esta semana donde el acierto ha sido, también te digo que lo del acierto, los equipos trabajan para tener acierto en el tiro, como es obvio, y el acierto hay días que va cosa de días, pero de normal. Cuando a final de temporada o a una serie de partidos hay un porcentaje, no es casualidad. Pero yo creo que sí que es verdad que para mí una cosa muy positiva de esta semana y también de partidos anteriores, pero sobre todo de esta semana, es que el equipo sí que ha demostrado capacidad para hacer puntos con facilidad. El tercer cuarto de ayer contra Abreu Ogan es una salvajada en cuanto al acierto de tres, pero es que tú contra el club en el último cuarto haces 35 puntos, ¿no? Pero yo creo que también esos momentos de acierto y esos momentos de inspiración, esos momentos de fluidez, vienen acompañados de que son los momentos donde el equipo ha defendido mejor. Tú ahí ves el tercer cuarto contra Abreu Ogan y el equipo sí, es un vendaval ofensivo, pero no concede canastas con la facilidad que las concede en el segundo cuarto. Lo comentaba Carlos con el apunte que daba Nacho Herrero, ves la intensidad de los exteriores defendiendo sobre balón, ves tanto a Badio como a Montero como también a Xavi defender sobre balón con deseo, que eso desemboca que las primeras ayudas llegan con más atino, que cuesta más dar el pase, que luego, siendo que tú no tienes perfiles mediatorios en la pintura, pues el equipo consigue evitar esas canastas donde el pivot no llega a intimidar. Y ese paso adelante en defensa es lo que hace que luego el equipo fluya, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo lo comentábamos el otro día con la retransmisión con Carlos Martínez, que al equipo cuando no está defendiendo bien, le está costando empezar cuando no empieza ataques en una situación de supervivencia. Claro, el tema correr, tiene muy claro también el tema incluso llegar jugando incluso hasta después de canasta, pero creo que el primer paso, y es algo que está marcando muy bien Pedro, es vamos a construir desde la defensa. Es que esas situaciones, esas malas situaciones en los partidos, vienen por no tener esa intensidad defensiva, ¿no? Y por eso comentaba antes que es didáctico también tener esas situaciones ahora y es hasta normal. Entonces, sirve muy bien para un golpe de realidad, sobre todo en EuroCup, que vas de, evidentemente, de los más favoritos a ganarla, sirve de golpe de realidad y decir, oye, vamos a hacer las cosas como sabemos, que si no, cualquiera nos puede dar. No sé si, Carlos, sí. Sí, no, yo quería ponerle, matizar a Dom, que a mí, en mi opinión, a mí el Valencia de Vásquet me parece un mejor equipo, o puede dar más desde la defensa que desde el ataque. Quiero decir, yo quiero ver... Yo creo que no ha apagado la internet. No, yo creo que se ha puesto nervioso. Vuelve que se había desconectado un poco y lo que querías decir no se ha oído, ¿vale? Sí, tal cual. Pero ya va bien. Ahora sí. Vale, vale, vale. Nada, que yo a lo que me refería es a que yo quiero ver a Valencia de Vásquet contra un Madrid o contra un Barça, ¿cuántos puntos es capaz de generar? Quiero decir, yo quiero ver a Nate Rivers, por ejemplo, que ha sido cinco durante este inicio de temporada, hacer los puntos que ha hecho ante un Madrid o un Barça. Quiero ver a un Branco Vádio igual. Quiero ver a Josep Puerto, que tampoco es que haya hecho nunca grandes cifras anotadoras, pero ha sido clave en algún triunfo que otro también en este inicio. Pero, es decir, yo creo que el Valencia de Vásquet debe tener muy claro, e insisto, creo que el segundo cuarto contra Breogán, el primer cuarto contra Juventud, los primeros 20 minutos de Manresa, le viene bien, al que mejor le vienen esos malos minutos de juego es a Pedro Martínez. Porque es él mismo el que se autoexige y el que exige a sus jugadores. En que la clave de Valencia de Vásquet pasa por defender. O sea, el máximo de defensa de Valencia de Vásquet es muchísimo más alto que el máximo que puede aportar su ataque. Ahora bien, con ese estilo de juego de Pedro Martínez, es que cualquier robo se traduce rapidísimamente en un contraataque. Entonces, y son muchos puntos fáciles y muchos puntos gratis, ¿no? Yo quiero ver cómo va la cosa, pero sí que es cierto que, bueno, que también quiero ver a este Valencia de Vásquet ante un equipo de entidad. Pero insisto, hasta entonces sigo pensando en que es pretemporada, en que sigue viniendo muy bien y en que, sobre todo, el estilo de Pedro Martínez no se coge en una semana, ni en un mes, ni en dos. Es decir, creo que hay muchas cosas que se verán a partir de enero y a partir de febrero tranquilamente. O sea, y estoy tranquilísimo por ello. Quiero decir, no se le pueden exigir a Valencia de Vásquet cosas de más. O sea, es que es la frase esta de el perfeccionismo es una mierda, ¿no? Lo que soltó Pedro Martínez. Pues es así, es así. Estamos a las últimas que estamos, a 14 de octubre. Claro, yo sí entiendo lo que quieres decir, pero yo también creo que ahora, en estos partidos, sí que hay momentos y fogonazos donde sí que se ve el Valencia de Vásquet. Decir, hostia, este equipo puede ser esto. La clave está en la regularidad, ¿no? Y quizá ahora mismo, es que ahora mismo no interesa tener la regularidad. Interesa llegar sólido y ensamblado como equipo a enero y febrero. Que ahí es donde empieza, ya cuando todos los equipos están más rodados y cuando la cosa se pone incluso más difícil aún, ¿no? Entonces, yo creo que hay momentos de partido donde estoy convencido de que todo el staff está encantadísimo de cómo juega el equipo. Pero hay muchos otros momentos donde dices, ostras, esto se lo haces a un equipo de mayor entidad o incluso tienes un apagón así durante seis minutos en abril y te cuesta la temporada. Y esto son, pues está genial que estas cosas sucedan porque así tanto Pedro Martínez y todos sus ayudantes como los propios jugadores son conscientes en qué pueden mejorarlo. También además te deja apretar porque, vale, estás ganando, pero también es el tema de la exigencia interna. Pedro Martínez, yo no sé si hubiera entrenado o no, pero si entrenase mañana puede plantarse y decir, señores, podemos tener muy buenos vendavales en ataque, pero o apretamos atrás o vamos a sufrir contra quien sea. Y me parece esa exigencia con la que se puede construir ahora en octubre. Si estuviéramos así en febrero, pues quizás no estaría con este tono, pero lo que dice Carlos y lo que creo que hay que repetir hasta la saciedad aquí en todos los programas, estamos en un proceso de construcción todavía. Y además nos viene muy bien el hecho de jugar EuroCup. Sí, sí, sí. Así real. Es que la temporada está hecha a la perfección para Valencia básquet y más teniendo en cuenta o pensando en que el año que viene seguramente, ojalá, estemos en Euroliga. Es que es como los pequeños escaloncitos, ¿no? Pues igual. Es que, Carlos, el apagón que tienes en Rumanía lo tienes en Euroliga en la cancha de Zalgiris y... Contra cualquiera, contra cualquiera. En vez de la de Inter es de 25. Total. ¿Sabes? Y el partido contra el Japón lo vas ganando, pero es un partido, bueno, el primer partido de EuroCup, equipo complicado y si eso es Euroliga, pues también lo pierdes. Ese es el tema, pero ser conscientes de la mejora que hay con ese tipo de equipos y rivales. Al final la mentalidad es la misma en EuroCup o en Euroliga, ¿no? O sea, tú sí te puedes desconectar en Euroliga y perder el partido y ser igual de consciente que si lo has ganado de lo que tienes que mejorar. Pero, evidentemente, siempre es mucho más fácil crecer y tener mejores sensaciones y encontrar momentos para probar distintas cosas cuando miras la clasificación y te ves en una situación mejor que cuando el resultadismo empiece a apretar. Sí, ahí lo pregunta Pirata242, dice, si realmente piensas que los jugadores van a ir tan relajados contra Euroliga, pero yo tampoco estamos hablando de que vayan relajados en los partidos, sino que a lo mejor esas desconexiones les puede provocar ir perdiendo de 10, pero que es más difícil tener esas desconexiones en Euroliga y ganar el partido que si lo haces en EuroCup, ¿no? Pero no es de ir relajados. Yo creo que eso de ir relajados con Pedro Martínez, eso está mal visto. Entra un componente, ¿no? Que para mí el componente que hace que a mí me ilusione el fichaje de Pedro no es, más allá de su libreto, su historial como entrenador y su historial en Valencia, es que es un entrenador que aprieta. Es un entrenador que a nivel interno, tanto a jugadores, porque al final a los jugadores les aprietan todos. Cada uno a su manera y cada uno con más vehemencia, pero jugadores se aprietan. Pero también a nivel de club, creo que es algo que a mí me da ese optimismo y creo que nos lo da a todos. Es que también, viendo lo que hay y lo que es Valencia como club, es que si no aprieta a Pedro Martínez como entrenador, que es un entrenador que aquí tenemos recontra sabido y que lo sabemos, pues ya quién va a apretar, ¿no? O sea, quiero decir, es que es un poco también ese recurso que ha jugado el club en su propia contratación. Sí. También quería comentarlo de ya el tema más negativo, ¿no? Que la situación de Izan Hab, ayer periodista local en Río Breogán, el jugador del equipo de Breogán, comentaba sobre la situación de Hab, que ayer jugó menos de cinco minutos y con malas sensaciones, ¿no? Y Pedro Martínez comentaba que ya no solamente es un asunto físico, sino que es a nivel de mentalidad, ¿no? Ahora mismo está en un bajón mental en el que no es capaz de salir de ahí, ¿no? Y un poco cómo veis esa situación de un Hab que ya veíamos que podía sufrir con el sistema de Pedro Martínez. Creo que fue con Nacho Herrero, ¿no? Que no sé si comentaba la dificultad que podría tener en ese ataque un poco más libre o más rápido. Hab no suele ser ese tipo de perfil, pero pese a todo, ¿no? Cómo ve la situación y si creéis que hay margen de evolucionar y de mejorar. ¿Carlos? Hombre, margen hay, seguro. Margen hay, pero es capaz de llegar a detener ese margen o veremos, no sé, ha pasado poco tiempo, viene de una situación en la que no jugó los últimos partidos pretemporada, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa situación? A ver, yo sí que es verdad que creo que ha jugado muy mal lo poco que ha jugado, pero en cualquier caso es un pivot contrastado de la Liga CDE, sí que es cierto que no casa muy mucho con lo que es el estilo de Valencia Basket, de este Valencia Basket, mejor dicho, pero yo creo que tiene mucho margen de mejora y, sobre todo, lo que estábamos contando antes, al estar en un proyecto en construcción en el que no hay un resultadismo incesante día a día y que hay que ganar sí o sí, eso le va a permitir jugar muchos minutos a una, dos, tres semanas en pistas como en Reyes-Venecia o cuando llegue el equipo griego de turno, quiero decir, debe haber minutos para Hub, no tendría sentido otra cosa que no sea esa, vaya. ¿Dom, Raúl? Bueno, yo es que también con Hub pienso, sí que es verdad que ayer la rueda de prensa de Pedro, Pedro las últimas veces que ha hablado de Hub ha hablado del estado físico del jugador, después de su inactividad, y yo creo que a Hub lo ves jugar y más allá de su encaje en el equipo, que eso es algo que ya el propio Fermín Rodríguez desliza aquí en julio, antes incluso de hacerse oficial el fichaje, es algo que Fermín lo dice, creo que también hay que valorar que el jugador no está bien, ¿no? Tú lo ves ir al aro con un poco de oposición y, ¿vale? Que Hub, ni el mejor Ethan Hub nunca ha sido un pivot duro, ¿vale? Pero ni la mejor versión se ha caracterizado por hacer cosas ahora que podemos esperar, ¿no? Hub, siendo muy bueno, va a seguir siendo un pivot que con oposición le va a costar. Si le ves que le falta ese poquito de dureza, le falta ese poquito de... Confianza. ...estabilidad para no quedarse corto en ganchos con un mínimo de oposición, ¿vale? Yo no estoy pidiendo que Hub la hunda, estoy pidiendo que los tiros con oposición los meta. Vemos que le cuesta dar esfuerzos de más de cuatro minutos. Claro, yo creo que primero cuando supere eso, yo sí que pienso que habría que valorar lo siguiente. Pero claro, ahí llega para mí la rueda de prensa de Pedro Martínez. Y Pedro Martínez no habla de estado físico, ya habla de confianza. Confianza. Claro, ya el tema de discusión es otro, ¿no? De que el entrenador reconoce abiertamente algo que vemos, pero siempre te genera más impacto cuando oyes al entrenador comentarlo en directo, ¿no? Que es un jugador que ahora mismo está atravesando por una situación de falta de confianza. Y al final, pues, cuando un jugador, además con el contexto de Hub, que no es un jugador encajable en el estilo que quiere jugar Valencia, que es un jugador que estaba hecho antes de que el entrenador firmase por Valencia o que se apalabrase y tal, creo que puede ser una bola que se haga más grande. Entonces, evidentemente, la confianza por parte del jugador tiene que aparecer, pero también tiene que haber una mejora, tanto físicamente como del equipo de hacer un pequeño esfuerzo para recuperarlo, ¿no? Un pequeño esfuerzo. Evidentemente, tú no vas a parar el tren para que se suba Hub, pero hacer la situación un poco más fácil para que el jugador se pueda sumar. Es que estoy muy en la línea de lo que habéis comentado y creo que aquí se juntan dos cosas. La primera es que ya estaba apalabrado antes del entrenador y su pertinente estilo de juego. Y dos, que físicamente se le ve que algo le falta, ¿no? Que le faltan dos puntitos, dos puntitos por debajo del resto de sus compañeros. Y es lo que comentaba Pedro en rueda de prensa. Y es que me da la sensación de que le falta creérselo. De decir, no puedes ser una madre y menos en la pintura. Entonces, luego ya entraremos a valorar si una vez esté recuperado eso, que yo no tengo duda de que se irá viendo un mejor Hub conforme pasen los partidos, llegará el punto de si es capaz de encajar bien al 100% con el estilo de juego de Pedro. Porque a Izan Hupp en defensa se le ven las costuras. Y vamos, no hay más que ponerse un corte defensivo en cualquier jugada que haya algún bloqueo. Entonces, bueno, es un proceso complicado el de adaptar. Y creo que es muy difícil adaptar a un jugador así con este nuevo Valencia Basket. Pero lo que no tengo duda es de que Izan Hupp aportará al equipo. Pero bueno, creo que se junta un poco el estado físico con creérselo de verdad y encontrar y encadenar una serie de partidos en los que el propio jugador vea que puede ser útil. Incluso en una situación que quizá no es la que más le favorezca a él. Es que, sobre todo por eso, sobre todo por ahí, la de favorecerle o no, estamos viendo en muchos momentos a Costello en cabecera, a Costello o a Nate Rivers y a Jaime Pradilla o el 4 de turno en el poste bajo o incluso por detrás, por debajo de la canasta. Entonces, encajará ahí a Izan Hupp para mí es lo más complicado, más allá de la confianza y más allá de todo lo demás. Porque al final es una posición que para un pivot no es la normal, la de estar en cabecera. Así que es cierto que Costello sí que está ofreciendo un buen nivel con los triples y demás. Pero, ostras, es que para jugar a lo que quiere Pedro hay que tener estilo de jugadores muy concretos. Y Izan Hupp, lo que comenta todo el mundo, es que estaba firmado antes de que llegara Pedro. Entonces, claro, por ahí pasan un poco las carencias que ahora parece tener el jugador. A mí es algo que me preocupa en cierto sentido porque Hupp al final es un pivot más old school. Es un pivot. Claro, claro, es un pivot. Tú has fichado a un entrenador que le viene, posiblemente, acabe viniendole mejor Rivers. Que para mí, tengo que ver todavía si es un 5, un 4, lo que sea. Pero que es un, sobre todo es un pivot rápido, ¿no? Es un pivot que te puede abrir campo como 5. Para mí como 4 necesitas más un sextino, ¿vale? Pero creo que esas cosas hay que verlas, ¿no? Yo sí que a nivel Hupp, siendo que vale, que si igual Pedro Martínez hubiese estado ya claro en marzo y tal, pues ahora mismo Hupp no estaría en Valencia, ¿vale? Sí que para mí hay una cosa que me invita un poco a tengamos calma, ¿vale? Yo mantengo que Hupp, y esto lo mantenemos todos, no es un pivot hecho para el estilo al que quiere jugar Valencia. Pero ahora mismo Valencia está priorizando ser un equipo rápido. Ser un equipo que, por ejemplo, en bloqueo directo salga el defensor y recupere rápido. Que las situaciones de pick and roll en ataque sean situaciones donde el interior se descuelgue con facilidad, que es algo que hace muy bien Rivers, que es algo que hace genial Pradilla, y es algo que Costello también te da esa opción de pick and pop. Y eso son cosas que Hupp no te va a dar. Pero, por ejemplo, ya hay cosas que al equipo no le estoy viendo hacer tanto como esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que Valencia Basket está buscando generar poco a través de los postes. Tanto en poste bajo como en poste alto. Y esa es la virtud de Hupp. Y para mí esa es la virtud. Claro. A mí en Gran Canaria, sobre todo que lo vi más que en Kembre O'Gan, me pareció un poste que a través de poste alto es un pivot que sabía jugar bien y sabía generar bien. Eso es. Y a pasar bien. Y que a través de poste bajo, sin que sea, por ejemplo, Will Thomas, no es un mal finalizador. Posiblemente incluso, bueno, mejor que Rivers está claro que sí. Mejor que se estina también. Y que conceder en el poste te diría que está tan bien. Tengo mis dudas, aunque también tiene los brazos largos, ¿no? Entonces, cuando Valencia ya sea un equipo que lleve 20 partidos, tenga más scouting encima, va a tener que presentar variantes. Evidentemente va a tener que hacer mejor lo que ahora está haciendo ya bien y lo que está cogiendo, pero va a tener que tener planes B y C. Y entonces ahí sí que creo que si Hupp se sube al tren de entender que hay que jugar más rápido al baloncesto, tener una toma más rápida de decisiones y aumentar el nivel de dureza, evidentemente hasta lo que te va a poder dar Hupp, creo que si lo consigues meter en rutina, puede ser una opción que te pueda ayudar a desencadallar partidos. Yo lo digo consciente de que Hupp me mantengo en... Yo no lo hubiese fichado, ¿vale? Parece un buen jugador, pero ahora que lo tienes, tú tienes que encontrarle un sitio en la plantilla. No puedes quemar jugadores. No puedes ir quemando. Y sí que me gustó mucho de Pedro ayer, que él en todo momento de Hupp está hablando en un tono constructivo, de su jugador que nos puede dar, que tiene esa voluntad y esa predisposición para darlo. Entonces, yo en ese aspecto creo que hay que tener paciencia, porque creo que sería lo más sano incluso para Valencia Basket como club. Porque si tú quemas la casa con Hupp, ya no en octubre, sino en noviembre, después de haber ido a un tanteo, es que quedas mal como club. Aunque ese marro no se lo tenga que comer Pedro, pensemos en el club. Es que tú fíjate, como comentabas, el encaje de Hupp en ataque. O sea, lo estamos planteando en la mayoría de ocasiones en el encaje de Hupp en ataque. Yo en ataque, miras los jugadores interiores que tiene Valencia Basket y todos los que pueden formar pareja con Izan Hupp, excepto quizá Pravilla, tienen una amenaza exterior muy sólida. Y eso hace... Bueno, y Rivers tampoco. Yo a Hupp lo veo para jugar con Sestina o con Sevilla. Claro, no, bueno, y quizá... Bueno, y Costello también, ¿eh? Costello lo puedes... Costello está en el 4 perfectamente y lo hemos visto en Masconia mucho tiempo. Sí, pero Costello igual defensivamente, un Costello Hupp, eso puede ser... Eso puede ser el terror, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, duro. Independientemente de eso, tener un jugador que, como decíais, es capaz de jugar y generar desde el poste, eso a Valencia Basket, en este Valencia Basket, le va a venir bien. Es que le va a venir bien, porque va a traer muchas defensas y va a liberar a sus compañeros, o al revés. O van a decir, no, que se va a jugar Izan Hupp. Izan Hupp, es un peligro. Lo malo es que Pedro no quiere llegar a ese punto. Quiero decir... Bueno, no es lo que decía Domènech, ¿eh? Quizá... Quizá es la temporada en la que tú tienes que plantear otras variantes y ahí Izan Hupp puede encajar. Por supuesto. Entonces, es como cuando teníamos un dos tipo Oliver Lafayette que sabías que cuando salía era para tirarse sus triples y cambiar, revolucionar el partido. Pues Izan Hupp tiene que encontrar ahora la manera de que los partidos cambien a raíz de su presencia en la pista cuando las cosas no vayan bien, ¿está claro? Claro, la cosa es... Tú viendo a Pedro Martínez, ¿dónde crees que le encaja menos Izan Hupp? ¿En ataque o en defensa? Claro, es que... Es que lo complicado, de verdad, es meter a Hupp y defender. No es tanto el ataque. Pero eso ya lo era en sus anteriores equipos. Lo que pasa es que Pedro, el sistema que planta en defensa de tanta intensidad, de salir a la ayuda en los bloqueos y tal y recuperar bien, pues Izan Hupp no es su mayor virtud y allí es donde se le está abriendo las posturas y donde quizá encaje menos en este estilo de juego. Sí, veremos un poco la evolución de Hupp dentro de un mes, más o menos. Bueno, viene un poco el Tourmalet con el Barça-Basconia que, por cierto, muy buenas a Chistulari 79 que está por aquí con nosotros. Veremos un poco la evolución. Hay confianza por parte del cuerpo técnico y del club en Hupp y veremos un poco lo que sucede. Hablando de pivots y hilando con la previa de Venecia y Andorra que son los próximos rivales de Valencia Basket hay un pivot que sí que me ha sorprendido por sus números. Voy a intentar decir el nombre del de Venecia Enfiendu Simanga Cabenguele no sé si lo he dicho bien pero bueno, que está promediendo 15 puntos 12 rebotes por partido y es un poco el máximo exponente junto a Tyler Inís y Xavier Munford. No sé si habéis podido ver algo te pregunto también a Carlos de Venecia Este año no he podido ver mucho sí que he visto que han conservado plantilla del año pasado me parece Con Spagia, de entrenador, por cierto Estaba Mir Sims que era uno de los cuatro que antes de aparecer la opción Sestina estaba ahí yo lo veo un equipo que quizás dentro de la continuidad que te puede dar ser Euro Cup es de los equipos con más continuidad del grupo que tiene Valencia Basket Yo lo veo candidato a pasar a la siguiente fase a uno o dos pero bueno al final uno es contra Burg que sí que es verdad que Burg le pasa la mano por la cara pero el otro es Chede Vita en Liubiana que es una cancha que va a ser complicada no sé yo creo que va a ser un partido chulo creo que Cabenguele como todo pivot atlético va a ser otro test más como lo fue por ejemplo Stephens el otro día con Kluz yo por ejemplo ayer vi a Jordan Sacco que es un pivot que te conocemos pues va más cómodo que otros interiores pues siempre va a estar eso ahí no sé yo creo que es un partido y la semana en general pues una semana en la fonteta para que el equipo siga construyéndose sobre todo ya no solo por los partidos y por los rivales sino porque vas a tener una semana limpia de trabajo Dos partidos en casa el jueves aún siendo duro que ha sido el jueves a las 7 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde contra Andorra una Andorra que se ha confirmado la baja de Shannon Evans por una creo que se rotura en un dedo de la mano en la mano y estará unos 3 meses de baja lo digo porque también van a ir al mercado pero Shannon Evans que estaba siendo importante con Andorra no disputará el partido una Andorra que ganó a Coruña 112 a 87 lo cual también veremos un partido pues con alta intensidad y supongo que con un buen marcador no sé si tienes algo Sí No, Andorra está jugando con Sismo en dos o tres partidos uno contra uno contra Coruña que se pega en un festín luego también sí que es verdad que contra Baskonia para mí pegan una pegan una sorpresa pero es que a mí es una plantilla que me gusta la de Andorra veo que ha ha conjuntado bastantes perfiles ha mezclado experiencia con con jugadores que pueden pegar un petardazo yo creo que Don Bou ya ha sido uno de los tantos jugadores que en las previas de temporada hemos oído luego Chugaz ha empezado muy bien la temporada no sé a mí es un equipo que me gusta Andorra y además parece que está de momento lo que proponen es jugar con bastante ritmo yo creo que veremos un partido entretenido el domingo pero más allá de resultados y partidos valoro mucho y esto va a ser una constante en la temporada las semanas de casa que vas a tener este espacio limpio para trabajar y más interesante en tanto que también tiene jugadores tipo Kalkuric Ferran Basas Ben Lammers que ya conocen la liga bueno también pero que que aportan otras cosas que no pueden aportar por ejemplo lo que ha comentado donde Dumbuya pues yo por ejemplo a ese chico no lo tengo visto pero la experiencia ya la aportan otros entonces es bastante interesante y lo que decía fue una sorpresa en Baskonia contra Baskonia y es que la liga pues lo comentaba ayer a micro cerrado claro y por un grupo que tenemos es que la liga está entretenidísima me parece de las más igualadas de los últimos años sinceramente básicamente porque creo que los dos tres mejores equipos han bajado algo el nivel y que hay bastante equipo de nivel medio que puede dar la sorpresa y que veis que están haciendo las cosas muy bien es que la calidad de los entrenadores de la zona media y de toda la liga CB en general es muy alta sinceramente sí por ejemplo Baskonia perdió los dos primeros partidos ahora que recuerde sí el Madrid también ha perdido dos partidos y Baskonia ganó el otro día ha apurado lo siguiente ha apurado ahí bueno Chistularín nos comentará más pero los problemas que está teniendo la CB el Barça por ejemplo parece que sí que gana pero igual que contra el Lleida contra el Tenerife se le complica el partido y no acaba de cerrarlo pero es un equipo Borja en construcción también ¿sabes? y que sobre todo está exigido desde el segundo uno entonces no es lo mismo construir ya te digo desde Eurocup que desde la Euroliga yo ya digo para mí me parece la CB más bonita y más igualada de los últimos años porque sobre todo hay equipos como UCAM o como Unicaja que ya es un proyecto definidísimo que van a una con el entrenador que tienen jugadores referentes absolutos e insisto si se le une el Valencia si se le une un Moraban-Candorra por zona media a igualar todavía más esa área Zaragoza Zaragoza también es que cualquier equipo te puede el mismo yoventud aunque sí que es cierto que hay un par de jugadores ya demasiado mayores quizá pero ostras está muy bonita en cualquier caso yo creo que la feña bueno ayer hace un desastre de final antológico pero bueno que ahí está Zaragoza también con dos victorias en dos prórrogas yo creo que la CB el indicador de buena salud es que todos los años decimos esto de que bonita está la CB este año también lo decimos de la Euroliga esto lo bromeábamos mucho con Carlos Martínez en las retransiones del año pasado pero que cada año nos da esa sensación y yo creo Carlos que estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos esa sensación con la CB este año por dos motivos primero porque de momento jornada 3 no ves al Madrid de lo intratable que lo veías el año pasado de decir a este equipo no se le puede toser al Madrid se le han ido dos partidos que aún estando mal en años anteriores no se le iban en la vida y luego también por ejemplo yo creo que el año pasado que Ucan Murcia fuera finalista de la CB en mi opinión le da un poquito de aire fresco a la liga en plan de oye puede venir un Murcia que ya no es que sea un Valencia o un Unicaja sino que es un rango más bajo y se atacó la luna final y se ha creado además es que si no hubiera sido Ucan hubiera sido Unicaja que realmente es el equipo que lo habría merecido o que podríamos pensar que lo estaba mereciendo que es el que ya no es ni Barça ni Basconia ni Real Madrid entonces por eso me parece que está preciosa esta campaña veremos de cara la copa va a ser vamos va a ser jodidísima porque la primera lucha por llegar a la copa es que en Madrid y Basconia sí que es verdad que da mucha temporada muchos partidos pero son 17 partidos pero ya llevamos tres partidos y solo han ganado uno de ellos es que aparte Murcia Murcia uno de dos o sea uno o dos va igual que Basconia igual que Murcia igual que Madrid es que se va a poner muy cara la copa del rey muy muy cara y es que estamos a 14 de octubre y ya estamos hablando de eso no sabemos si por los partidos o por ir allí pero por la carpa de Basconia mira eso es algo que hay que estar vigilantes ayer hubo un poco de tensión porque se veía el 0-3 de Basconia y ya la gente estaba nerviosa Miguel me hablo por Whatsapp yo vi la primera parte y me asusté dije porque además más allá de la diferencia del marcador las sensaciones es que lo dice Chuy Sturari me voy a decir ganamos de puto churro yo creo que la segunda parte es muy buena pero pero Don Tajol pero lo claro es que lo de Don Tajol es un partido monstruoso y que también Don Tajol está muy bien pero el porcentaje de tiros libres del otro día de Don Tajol quiero decirte es que repetirlo tirando en un 60 en un 65 y ahí incluso parecía que le daban le salía rentable llevarlo a la línea y no le salió rentable pero bueno las trampas de cabeza estallan 29 39 36 36 25 son minutos que han jugado jugadores de Basconia ayer o sea pero pero Basconia es eso quiero decirte sí sigue siendo lo mismo aún con Lasso llevan cuatro años así ya veremos es que es que tienen que aguantar pero a mí lo que nos aprende de Basconia es que ha llegado Lasso y de momento no hemos visto un cambio espectacular de estilo pero es lo que esto también te lo comenté en prima una vez yo creo y sin darme la de experto en Basconia igual a la chistular y me pega un zarrapazo en directo y me lo mereceré pero yo creo que ahora mismo la clave de la temporada de Basconia es que uno de los dos bases se coja a un nivel muy bueno es lo que pasó el año pasado con McIntyre hasta que nos cogió Basconia no despertó es tal cual y no fue por Howard es que fue por McIntyre tal cual tal cual porque luego además eso te libera Howard ahora mismo tiene planes de partido de entramados de bloqueos de cambios en bloqueos para que él no reciba que no reciba ya no solo que no tire sino que no reciba también la verdad que las defensas por ejemplo contra Estrella Roja a Howard directamente era inutilizar a Howard para que el resto intentara hacer algo y no y vamos y ahí está el nivel también de las defensas en Euroliga y más con un jugador como Howard ahí entra en si el base suplente no juega en ACB si no hay cuatro suplentes pues bueno eso ya economía y dirección deportiva pero pero es algo que que sí que falta y joder no sorprende siendo Basconia pero sorprendente no deja de ser sorprendente Raúl no es que lo comentaba Chistulari están dejando fuera un base en ACB y no tienen cuatro suplentes una de dos o Basconia no tiene mucho presupuesto o lo gasta muy mal porque lo de bueno al final Basconia este año ha hecho una apuesta brutal por Howard creo que eran dos netos ¿no? ojo claro esa apuesta te tiene que salir bien y va a necesitar de momento compañía pero bueno de Basconia también te digo lo que les he visto yo no me las quiero dar de expertos y si alguien nos quiere corregir pues pues que lo haga porque sabrá más que nosotros ayer hablando de Basconia del partido Basconia por WhatsApp pero hoy no nos queremos dar de expertos no, no, no joder porque esto cada vez lo escucha más gente tenemos aquí una buena persona de Vitoria que viene a oírnos joder pues a mí me sabría mal a mí me sabe mal a veces entrar en canales de Twitch y de Youtube que se habla de Valencia Basket alguno incluso también en Valencia se ha caído la conexión iba a rajar y se ha caído iba a rajar y se ha caído recogiendo cable literal a ver un momento ha caído sí, sí, sí ahí está ahí está la vida te da otra oportunidad ¿qué me he quedado? ¿qué me he quedado diciendo? ¿y vas a meter la rajada? o el violón no, lo que iba a decir es que a mí me sabe mal a veces ver canales donde se habla de Valencia y se toca un poco de oídas pues yo no quiero ser el que toque de otros equipos de oídas pero lo que veo lo digo pero sin dármelas de nada primero porque de expertos somos de nuestra propia vida y a veces ni eso pero si no somos expertos ni de lo que se habla de Valencia Basket imagínate como mucho de almuerzos ya lo sabéis pero no, no lo mostraré pero bueno también está el Bilbao ahí 2-1 ojo hay liga hay liga también cambiamos un poco de tercia hablamos del femenino ya que tenemos a otro experto que es Carlos del Valencia Basket femenino en este caso y un poco con la semana también muy buena semana de Valencia Basket ganando el último partido en Liga Femenina Andesa contra Ensino pero también contra Praga en la Fonteta lo cual supone empezar con muy buen pie esa primera fase de Euroliga ¿no? como has visto al equipo y también con la entrada de Ivón Tarner en el equipo de Ruben Burgos bueno el partido del Ensino allí pierdes de hecho la temporada pasada joder temporada pasada 66-62 creo que es y y era una una prueba dura porque después de haber ganado ante el Praga en la Fonteta medía un poco tu resaca ¿no? ya no solo del Praga sino también de la Supercopa y era complicado y sin embargo lo saca y lo saca muy bien Valencia Basket y lo hace con un trabajo coral pero sobre todo enfatizando mucho la figura de Kral Casas que es una capitana de estas de Lead by by example ¿no? pero sí que es verdad que para mí la clave de este año de Valencia Basket está en la Euroliga no hay otra el año pasado creo que fue la única decepción que tiene Valencia Basket y es caer en fase de grupos de la Euroliga de hecho el año en enero de Valencia Basket es malo antes de la de la Copa de la Reina en enero en febrero el año era muy malo pero el caso es que llega Alina Yagupova y te cambia por completo el equipo porque si os acordáis a ese Valencia le faltaba como al masculino que era amenaza exterior sí con Bekalen que también efectivamente y se fue ¿no? y ahí es donde y Yagupova no es que sea una amenaza exterior tremenda en cuanto al porcentaje de acierto pero sí en cantidad y también en lo que genera porque es una generadora de ventajas de la leche eso vamos y al final la logras retener y en cualquier caso volviendo a esta temporada para mí la victoria entre Praga te muestra cuál es la ambición de este Valencia que es la de querer el título no sé si si estará ya para ir a por el título pero bueno en cualquier caso y creo que es importante matizar porque voy a apuntar lo mejor dicho porque el año pasado Valencia cae en la primera fase y cae sobre todo por un par de derrotas en los 4 o 5 primeros partidos de Euroliga y este año sin embargo no tienes a Kaila Alexander aún pero el Valencia Basket ha sabido ir al mercado y decir no podemos empezar igual porque además en este nuevo formato de Euroliga la primera fase los resultados de la primera te arrastran a la segunda por tanto es muy importante empezar ya ganando todos los partidos y lo ha hecho con Hattar firmándola por dos meses que yo creo que igual alarga pero también lo ha hecho con Yvon Tarner o sea es que ¿aquella noticia lo ha soltado así muy...? No, 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 no es totalmente opinión sobre todo por Raquel Carrera porque si Raquel hasta febrero o marzo no vuelve yo entendería que Valencia se quedará a Hattar pero es totalmente opinión y también Yvon Tarner y la apuesta o el acierto del fichaje te lo muestra que ante Praga se lesiona Leti Romero y te quedas sin bases si no llega a venir Yvon Tarner dos semanas atrás te quedas sin bases absolutos entonces te muestra la apuesta para mí colosal de Valencia en su equipo femenino y apuntando más alto de donde ya está que ya es ya es el año más alto de todo el baloncesto femenino español ¿no? pero bueno para mí es un año muy ilusionante sinceramente se da por hecho lo de Fibic no sé si lo habéis visto pero ayer por ejemplo discreto 30.000 con el New York Liberty en un equipazo además entonces creo que eso ya sería dar un salto de calidad supremo a ese equipo y decir sí sí es que vamos a por la final final six pero bueno a por la final four de toda la vida ¿no? entonces yo insisto para mí es un año muy interesante muy ilusionante a ver cómo se desarrolla todo sí que es cierto que hasta entonces hasta que llegue ojalá Fibic el puesto de escolta se queda algo vacío porque tienes a Keralt y tienes a Alicia Flores que Rubén Burgos la ve como escolta no la ve como base y vamos a ver vamos a ver pero en cualquier caso la plantilla es de muchas garantías y contra Praga es que la victoria entre Praga es espectacular porque empiezas perdiendo y sin ideas y luego plantas en pista un quinteto muy alto con Alba y con Yagupova al 2 y al 3 y con Vitola y Hatar al 4 y al 5 insisto Yagupova y Alba al 2 y al 3 y con eso cambias por completo el partido y creo que Valencia de básquet tiene muchas herramientas y tiene muchas herramientas exteriores sí que es cierto que le falta triple creo aún pero bueno Z por ejemplo es una jugadora que a mí me interesa mucho yo creo que este año va a dar un paso adelante en defensa porque creo que la defensa de Z es no sé si hay alguna jugadora de Valencia que lo puede dar y bueno es que me acabo de dar un speech aquí de 10 minutos hablando sobre Valencia femenino cuando llegábamos ni un mes y medio pero ostras en cualquier caso que yo estoy ilusionado sí también te puedes permitir la licencia de hablar más que del masculino porque al final Valencia básquet femenino este año tiene piezas nuevas tal pero es un proyecto consolidado que está efectivamente efectivamente es un proyecto que arranca de cero efectivamente por eso ahí sí que se le puede sacar sus conclusiones sí a mí por ejemplo el partido contra el Praga el último cuarto que haces contra Praga que tengas un movimiento de inspiración ofensiva contra Praga que es un equipo para mí es de los equipos que es candidato a llegar por ejemplo a Final Six que con más caché de la competición y el primer partido Valencia que este año también tiene que hacer bueno ese estatus de equipo de posible frontrunner de esos equipos que va a estar ahí arriba pues que el primer partido pegue ese golpe de autoridad para mí es bueno primero por el puro resultadismo pero a nivel anímico por el que queremos comernos el mundo este año y empezamos sin hacer prisioneros por ejemplo lo de Hattar perdona lo de Hattar es un fichaje que más allá del tema Kyle Alexander se demuestra él no regalo tiempo lo del último fichaje lo mismo sí tal cual uy otra vez se ha vuelto se ha vuelto a caer no sé sabemos qué pasa pero ahora aquí ha habido el speech ahora sí pero lo has dado has recogido cable no ahora no ahora lo has corto directamente yo creo que a este Valencia Basket el objetivo de la Final Six se le puede exigir o sea creo que es no debería haber miedo a decir que el objetivo del club este año es eso porque como decía Carlos se ha hecho una plantilla acorde a eso se ha tomado como ejemplo y se ha aprendido muy bien de lo que sucedió el año pasado y bueno ante la previsión de que algunas jugadoras no estuviesen en los primeros tramos de la temporada que además son los que el año pasado pues te privaron un poco de haberte metido y de haber alargado tu competición europea pues gracias a esos movimientos el objetivo de Valencia Basket este año sí que tiene que seguir dando tiene que ser seguir dando pasos adelante en Europa que es quizá donde más margen de crecimiento tiene sí porque no es como en liga regular en España que a lo mejor no es normal perder partidos al final los números lo demuestran pero sí que es verdad que la prioridad desde el primer momento era subir el nivel físico e ir a por la a por la Euroliga ya no ir a por la Euroliga a nivel de ganarla porque está en equipos como Fenerbahce el mismo Praga etcétera pero sí de competir por pasar de fases y llegar a la Final Six el año pasado te quedas en la fase de grupos hace dos te quedas contra Esquío en las puertas de entrar ahí en las eliminatorias y yo creo que este es el paso el paso lógico también para para seguir creciendo a nivel de de ambición y y a finales Europa lo has ganado todo en España en los últimos años y ese es el siguiente paso y ahí lo demuestran lo demuestran los fichajes pues no sé si si queréis comentar alguna cosa más el speech de de Rosy que ha sido espectacular del femenino ha sido radiografía concisa y perfecta así que no sé si queréis añadir alguna cosa más Raúl Dom partidazo este jueves contra Venecia que viene de ganar bastante abultada el primer partido y bueno Venecia que siempre tendrá ese toque especial de que fue el equipo de la final de 2021 que está está curioso el calendario por cierto porque el primer fin de semana de octubre hubo un doble Valencia Peña venimos de un doble de una doble visita a Lugo y en el jueves hay doble Reyer Venecia Valencia Basket está el calendario caprichoso la verdad total no sé quién los habrá hecho si se habrán compichado pero vamos es casualidad pero de las buenas pues con esto si queréis lo dejamos por esta semana Carlos yo sé que quiero mandarle un saludo a Jesús todavía fui al Val a tocar y se me acerca y era un oyente de Rago Taroncha y abonado de Valencia Basket y a mí me alegró me alegró la noche o sea sin ningún tipo de duda así que Jesús un abrazo y un placer comentaros comentaros por algún comentario en Youtube o en el chat os damos la gracia siempre que que nos veis por ahí fuera de de este ámbito de Twitch y de Youtube y nada siempre nos alegra que no parece que no podemos ni salir de casa que eso sucede pues cada tres meses y cada vez que pasa lo contamos o sea claro pregunta un poco de confesiones a micro abierto a vosotros sube el ego eso no no mis cojones que no de verdad el ego Raúl no me toques el ego se me subió cuando me subí al escenario ahí sí pero oye claro era el momento previo ahí ojalá ojalá Jesús comente y diga este tocó como el puto Jete del otro día pero bueno el único comentario que merece este programa y que me haría sentir orgulloso de llevaba tal que no me acuerdo de cómo tocabas o vaya flipado eso sería sería brutal sería lo que merece este programa pues nada que nos sigáis saludando por favor gracias gracias una vez más Carlos ha sido un verdadero placer como siempre que hayas estado con nosotros y nada nos vemos nos vemos pronto lo mismo digo ojalá ojalá sea muy pronto Dom Raúl nos vemos la semana que viene y un placer como siempre haber estado con vosotros venga nos vemos pronto esta vez Carlos ha sido sin mal rollito ojo eso es verdad ojo ojo para poner un ¿quieres explicarlo o no hace falta? por favor no un poco de contexto sí sí ponlo la última vez que vino Carlos en el programa en YouTube nos comentaron comentaron que se había mal rollito entre Carlos y Raúl claro cuando vimos el comentario pues la risa que nos pegamos fue espectacular fue justo después de la copa ¿no? sí sí no fue de Pedro Martínez ah vale que fue la segunda vez es verdad es verdad Rosica que hay en este programa es como Jesucristo tuvo segunda venida eso lo tiene pues Nacho Herrero Fermín Carlos Martínez Jordi Carlos Martínez son el cuarteto de oro ¿no? tal cual ahora quinto ahora quinto hombre Sergio Yerles por ejemplo si ya no tenemos eso sí sí amigos y pero ¿tenéis taza como el hormiguero? ¿el qué? ¿tenéis taza de esas de invitados como el hormiguero? ojo la obra ojo se vienen cositas y la vais a querer y hasta aquí podemos hablar y la vais a pagar por ella y los invitados también ¿no? no eso no eso no ojo eh se vienen cositas solo decimos eso nos vemos la semana que viene hasta luego chao adiós 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 adiós